A la banda de Zambayú, que el día de hoy nos están acompañando desde San Matasar, Campeche, desde Puebla, aquí en la colonia Los Ángeles. Vamos a bailar con la cumbia Campeche, y es así como damos comienzo a las cumbias con el sello de la casa. ¡Caricia! Vamos a iniciar de esta manera, por parte y conducto de este sonido. Vamos a comenzar con el tema llamado y titulado, ¡La cumbia! ¡Cumbia Campeche! ¡Aca la baraja, qué bonita cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia Campeche! ¡Vamos a bailar! ¡Urosa cosecitos! ¡Colonia Los Ángeles de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Como dices! ¡Escúchala! Este tema para mi carnal, el famoso cuchillo, ya nos acompaña de corazón. ¡Sabrazo, sabrazo! ¡Vamos a darle bonito! ¡Visale! ¡Chupetones! No es un poema, ni mucho menos un verso. El sonido caricia conquistando el universo. ¡Pobas mis bandas unidas, se me ven! ¡Paginosos RS-14! ¡Aragales de la sombra, los nunca me verán en juicio! ¡Revultosos de la popular, los huesos de manantiales! ¡La pata de la ripiera, naia! ¡Echemos de San Aparicio, vampiro y su pequeño vampirito! ¡Su pequeño idal y su amorcito alma! ¡Para Jessy Torres, la famosa Fabi! ¡El calucha, la pájara, el testón! ¡Aquí en el cielo! ¡Vamos a bailar, mi ché boludo! ¡Llegó mi hermosa Jenny, todos los inquietos de corazón! ¡Dice! ¡Mi canal Carlitos, qué bonita cumbia, eh! ¡Y la famosa Bubu y los servicios! ¡Abrazos, abrazos! ¡La planta de agromix! ¡El famoso Félix Pablo Foyer, Santiago Eladio! ¡Paraí mi chucho! ¡Mi canal Pascual! ¡Pinturita, secta, y el famoso Rufles y el Minini! ¡Esa noche Minini! ¡El famoso Lauro, tres cumbiosos de corazón! ¡Cum, cum, cum, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡La gente de sonido a la tumba! ¡Esa noche de parte de la convivaría, somos como la espuma, puro subir y subir! ¡Ya estamos arriba, para qué presumir! ¡Esta noche, Primo Suñoz! ¡O contigo hasta morir y ganar el botas, el gato, el luis y el matute! ¡Para Jair Jr., el luna 24-7! ¡Ese monchiquiüas, complácenos con la cumbia del desconsuelo! ¡Vétela preparando, ingeniero! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche con la voz de ardilla! ¡Y te suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! ¡Sansa! ¡Siempre con el caricia! ¡La ambia de las verdes, el roer y su gran amor! ¡Esa noche, la hermosa Elma! ¡Siempre de corazón! ¡El chay, la bandita de Puebla, la MD de San Andrés! ¡Caricia! ¡Todos los chocomugrosos y los caballitos dorados! ¡Y ese y Torres siempre con el caricia de corazón! ¡Porque ella es! ¡Otra cosa, así como Don Pintet! ¡Adi Blas, mi hermosa Rosmeli! ¡En la tierra de leones, en el mar tiburón! ¡En la tierra los más cabrones, todos los chocomoderosos! ¡El Inge Poyito! ¡Y ese Ema sigue el ancho! ¡El Inge Gabacho para el idioma! ¡La banda distinto! ¡Inge Rodri! ¡El Chacito y su gran amor, la Anita! ¡Lantitos, bonitos, San Santisco, el famoso ratonero Miss! ¡Todos los que faltaron! ¡Hoy caricia! ¡Vamos a bailar, que se abrazura! ¡Chupetone! ¡Chupetone! ¡Toda mi pata de San Maltasar, Canfeche! ¡Qué sabroso! ¡La banda sabrosa de San Mayú! ¡Compláseme la de No Me Engañes Nunca! ¡Saludos para el pequeño Mateo! ¡De parte del famoso pato! ¡Cuac, cuac! ¡Todos los chocomodrosos tres cumbiazos! ¡Hoy! ¡Cum, cumbia! ¡Arroz! ¡Sabroso! ¡Ari Blas, Jessy Torres, el brilloso! ¡Pocos pero locos y su gran amor, 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 amor! ¡Ya nos acompaña la hermosa Angie Rosmery Torres! ¡El boludo de Tlaxcalacinco! ¡El guampiro, así dice el chalanillo! ¡Y su gran amor, alma! ¡Aquita, caricia! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando pumes un cigarro y el humo te haga llorar! ¡Recuerda que todos los hijos de la calle siempre te vamos a apoyar! ¡Lo dice la niña y el famoso niñote! ¡Mi canache y piel desde Santa María coronango! ¡El abrazo, sabrazo! ¡Caricia! ¡El Joel Dani Irving, Sur y Pablo! ¡Siempre con el caricia de corazón! ¡El sonido Bucanelli! ¡Je, je, je, je! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Llegó el mero, mero perro de la colonia! ¡Son monarca! ¡Internacional, la familia Torres, son cumbanas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abrantos aquí, tos aquí! ¡Qué bonitos son los chupetones que me pega el chalanillo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Esa noche no nunca me verán el juicio! ¡Venga el sabor! ¡San, san, 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 san! ¡Samor! ¡El sabor! ¡Mis hermanas, Klaus, Lechido y Pani! ¡La Pejeña, Dulce y el Raspado, Chupi, Banta, Catecumbia! ¡Varibla, Cintiaz y Rosmery, Torre! ¡Siempre contigo, caricia de corazón! ¡Nagy, Killer, Delphi, Cisus! ¡Toda la banda de la Clamatería del Ibero! ¡Malagy, Irifami! ¡El primer lujurioso boludo de Tlaxcalancingo! ¡Che, boludo! ¡Carritos de Cholula, Rojo, Sammy, los compadres del Sabor! ¡El mamazo, Supercabich y Cangaona! ¡Allí brilló son los pocos pero locos! ¡El pillo de los araganes! ¡Publicidad de Sosme! ¡Lichelado, Yosme! ¡Cabroso, sabroso! ¡Jolis y su gran amor, el Cobo Vix! ¡Esta noche en la familia González Agua! ¡Siempre de corazón! ¡La gente de la colonia Los Ángeles! ¡Marillones a mil amores! ¡Y su nuevo gran amor, 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 el famoso Harry! ¡Ah, ese es el Harry! ¡Pare Chicles y su gran amor! ¡Esa noche mi comadre, Cintia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La familia Cervantes Rodríguez de Coraza! ¡Caricia! ¡Chupetón! ¡Chupetón! ¡Que me pega el chalanillo! ¡Chupetón! ¡Ja, ja! ¡Paran las papas de con mi manía! ¡Para ver el gris imperial es del Sabor! ¡El muerto Chicles Rolas Puchis! ¡El Iluki Vente Solidera siempre con quien! ¡Caricia! ¡Sabor! ¡Sí, señor! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Porque somos adictos y aferrados! ¡A sonido Caricia y el famoso! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡El famoso Thomas y sus dos grandes amores! ¡Mi hermosa Fanny y mi pequeña Sofía! ¡100% caricieros de corazón! ¡La famosa Kika! ¡Mi canero y el bicho! ¡Soy cariciero de corazón! ¡Y cabina central! ¡In, in, 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 cabina central a los hermanos Carrera! ¡Chicles y la motita Caricia! ¡Qué chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Ya se va! ¡La famosa Carito! ¡El famoso Chalito! ¡Sí, señor! ¡Qué bonita copia! Ya presentes mis seguidores de corazón Chilito.